Asfalto mojado y exceso en la velocidad son los factores de los percances viales, indicaron las autoridades correspondientes en el kilómetro 234 Ruta de Cobán hacia el municipio de Chisec en el departamento de Alta Verapaz. Se registró hecho de tránsito involucrados dos camiones, ambos colisionaron de frente, en donde resultó herido uno de los pilotos, identificado como Carlos Rosales, originario de la aldea Telemán-Panzós. Este quedó entre los hierros retorcidos de la cabina del automotor, los comunitarios efectuaron la labor de rescate y luego llegaron los cuerpos de socorro, quienes trasladaron inmediatamente al herido, al área roja del hospital regional de la cabecera departamental, en donde quedó internado para su curación. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas.